¡Hola banditas! Sean bienvenidos a Gol México. México fue un vendaval desde el inicio del partido y la primer gran opción de peligro llegó apenas pasado el minuto 2 cuando Antuna metió un buen centro sobre la línea. Sánchez remató de cabeza y la pelota se estrelló en el poste. Lozano no pudo empujar el rebote y se fue el primero del tri. Tras ese primer aviso, Henry estuvo cerca de mandarla a guardar en un tiro de esquina que Jorge Sánchez cobró rápido y por nada madrugan a la defensa hondureña que estaba desconcertada en el Azteca. Sin embargo, el tri tuvo dos serios llamadas de atención que bien pudieron matar el partido en favor de la H. Primero fue Luis Malagón el que salvó el gol con un atajadón abajo y a la izquierda tras buen disparo desde fuera del área y después fue una fea falla de Luis Palma, quien no pudo pegarle a la pelota cuando tenía todo para empujar el gol. El tri había jugado con fuego pero pareciera que eso sirvió para despabilar y en la segunda que Luis Chávez estuvo en un tiro libre, el Azteca explotó, alargó a los penales y luego clasificó a la América. Es por eso que aquí en Gol México te traemos el relato mundial de la clasificación de México. Ahora sí, ni la defensa ni Mengíbar pueden hacer nada y cayó el segundo, el marcador diseño cerámico, México 2, Honduras 0, 2 a 2 el global. El Gol Mocap y el comentario del grupo mutual, Alejandro Chandy de NETIC Radio. ¡Adiós! Siempre con Santiago Nelson, el comentario del grupo mutual. ¡Qué gran jugada del equipo mexicano! Luis Romo entró a eso, a centrar, a centrar, a guiar la pelota en el área, en la zona caliente. Y además de eso, qué pivoteo, qué pivoteo de César Montes que se convirtió a Santiago Jiménez. Se convirtió en la mejor versión de Santiago Jiménez, logra el pivoteo, después Santi se la baja. ¡Oh! 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 ¡Ay, Roja! Cuando me parece que termina el partido, me parece que Barton señala el fin del partido. Finalizó, se acabó. Concluyó el partido, los hondureños se fueron con todo por reclamarle al referee. Me parece que es David Flores el que expulsan al número 20. Roja para el 20, sí. Y ahora, el tiempo extra, Honduras, con uno menos. Todos lo reclaman en Honduras, pero qué se podía esperar, lo dijo Carlitos Álvarez. Lo dijimos, antes de llegar al 90, se va a reponer lo que sea necesario. Llegamos a los nueve minutos en el alargue, y los hondureños reclaman que había una falta en el área de emergencias médicas, y aparte que ya se habían pasado dos minutos, pero se lo dije. Cayó el guardameta, se va a reponer. Cayó el defensor, se va a reponer. Y esto es la CONCACAF, señor Alejandro Echandi. Eso es la CONCACAF, tenemos media hora más de partido. Media hora más de partido en el comentario del grupo mutual, pero increíble lo del árbitro. Pero Gerson, en realidad los jugadores de Honduras sí se tiraron al piso, sí perdieron mucho tiempo. No sé si era para tantos minutos en realidad, pero bueno, sí tenían que ser más de cinco. Sí tenían que ser más de cinco, no sé si era nueve, fue demasiado. Pero repasemos la jugada del gol. Pivotea César Montes, que terminó como nueve, y terminó como el mejor nueve. Porque Quiñones se dedicó a botar goles. Santi Jiménez no pesó. En esta jugada, Santi Jiménez vuelve a pivotear. Se le da sentida a Edson Álvarez, que ya se lo decía a Gerson y aquí a los oyentes. Estaba jugando como diez. Estaba jugando como diez. Edson Álvarez, que para mí es el mejor jugador del partido de México. En el equipo hondureño se lo dio a Edric Beníbar. Pero bueno, un pivoteo perfecto. Abraza a sus dirigidos, igual Malagón. Le ha guiñado el ojo, así como también Edson Álvarez en la última bola de la noche. ¡Va Vázquez! ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡México 2, Honduras 0 en la tanda. Bien, en esta Vázquez que aguantó el momento justo con total concentración para aprovechar la ventaja. Justamente, direcciona la pelota, la manda a colocar. Y nuevamente, flojo en esto. Termina tocándole a Menchibar a la pelota, pero no le alcanza para bloquearla. Débil. Al momento va a atajar penales el número uno de Honduras. Ahora el turno de Honduras para intentar achicar la diferencia. ¿Quién se prepara? Ya lo confirmamos. Pero por el otro lado, Ángeles Malagón, que toma su tiempo. Se acomoda debajo de los tres palos. Bueno, veremos que lo termina ejecutando Reynel de Rúa, que está empapado, agazapado. Malagón. A ver si puede descontar el conjunto hondureño. A ver si puede acortar la distancia. Eso sí queda relegado. Va a ejecutar. Gol de Honduras, Gol de Honduras. México 2, Honduras 1. La tanda de penales. En sexta partida. Sobre el punto. ¿Qué tal? Bien. Acá para lograr confundir al arcaero. Acosta que termina enviando la pelota hacia el palo derecho. El arco defendido por Malagón, que se tiró bien y la terminaba prácticamente rozando con la yema de los dedos. Es gigante Malagón y por eso es que llegaba justamente, pero no le alcanzó para taparla. Ahora el turno de México. Trinkele, se le va a batir un récord esta. Le va a pegar Huerta. A ver si en esta termina metiendo Huerta. No salió a gritarlo Huerta. Gol de México. Está a 4 a 2. Entonces en el global conjunto mexicano. Increíble. Exactamente. Un gol con suspenso. Un suspenso toda la noche ha sido con suspenso. Amonesta ahora a un hombre de México por la manera en la que tuvo de festejarlo Huerta. Huerta que, bueno, dicen, en la tercera es la vencida. En esta te digo, se adelanta también levemente, pero claro, como terminó un gol, nadie reclama absolutamente nada. Pero, bueno, sí, sí, sí. Adelantado ya de por sí Menchibar. Bueno, tiene 4 a 2 a favor México. Ahora será el turno de Honduras. Honduras pasa a México y se termina, obviamente, la faena de los penales. Un México que pudo igualar el global. Suplementario penal. Está un pasito. Y pasar a 6 finales. Prueba de dar. Colo. Pasó México. Pasó México. México clasifica a 6 finales de la Liga de las Naciones. México le ganó por penales a Honduras. Y una noche épica lluviosa. En el Coloso de Santa Bursa la festejan los dirigidos por el Jimmy Lozano. México eliminó Honduras. México estará en la Copa América 20-24. Directamente, Joy. Qué noche interminable y hermosa. Exactamente. Noche épica. Interminable con muchos goles, con muchas situaciones. Pero realmente con buen fútbol lo deseamos. México había hecho todo para superar por instancia de penales, ya que había justamente intentado y lo había logrado en los 90 minutos. Luego lo ganó en el suplementario y por penales termina ganándole a Honduras. Qué bien merecido lo tiene Miguel. Ha sido un placer. ¿Cómo? Hasta que lo meta México. No se puede así, señoras y señores. México celebra el pase a la Copa América. Toca repechaje en marzo contra Costa Rica. Hello Costa Rica. Terrible. Bueno, al menos nos emocionamos algo. Yo desde el inicio pensé que era con Costa Rica repechaje. Sí. Bueno. Nos vamos. No más, señoras y señores. No más de velo. Se acabó. Tiró el penal afuera Nájar. Menjibar tapó como tres penales. Todo se lo repitió el árbitro. Así es complicadísimo competir. Y bueno, quisiera saber si hubiera sido México el portero mexicano. A ver si Barton lo repetía tantas veces el penal. Son esas cosas que en CONCACAF suceden y que nunca, nunca van a dejar de pasar por el poderío económico de México, que no puede faltar en una competencia como la Copa América. Esto va a terminar mal porque sigue habiendo ahí relajo en el Azteca, pleito, y va a redundar en algún castigo por ahí para algún jugador hondureño. ¡Qué vergüenza lo que le acaban de hacer Honduras en el Estadio Azteca! ¡Qué vergüenza! Le dieron más de diez minutos a México para que empatara la serie. Viejo, repusiste nueve minutos. Es casi un tiempo extra. No tenés por qué reponer tanto. Se cumple los nueve minutos y das dos más adicionales. El robo que le acaban de hacer a Honduras en el Estadio Azteca es increíble. ¡Qué vergüenza CONCACAF! Disimulen un poquito, disimulen un poquito. Les urge que clasifiquen México al final. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Dios santo lo que me está yendo en el Estadio Azteca! ¡Fatal! Quiñones tomó la pelota en tres cuartos de cancha, se quitó a dos hondureños, se puso mano a mano con Mejíbar y cuando ya lo había engañado quiso poner la pelota en el rincón y se fue apenas desviada en una falla increíble. Edson también dejó ir otra increíble en un tiro de esquina en la que ya el portero de la H se había pasado y luego fue Quiñones el que tuvo la última en una pelota que increíblemente no entró. Finalmente se enfrentaron en penales y luego México clasificó a la Copa América. ¡Gracias!